El día de hoy no trolearemos a la banda, la desesperaremos ¿Qué tal Sabandochi? Bienvenidos a una nueva grupera aventura de lujo En esta ocasión me disfrazé de vagabundo El chiste de este experimento era causarle asco a la gente que estaba comiendo en lugares como tipo Vips Amiga, hay que ver como es el amor Hay gente buen pedo y hay gente mal pedo No, ¿por qué no los destapas? Los voy a pagar A ver, de ese lado te cobro primero Hubo un cabrón en el Oxoway que me fui a comer unas barritas, me las arrebató y armó todo un descague Antes de que los destapes Los voy a pagar De ese lado te lo cobro Y luego se paga y entonces te los comes También lo entendemos porque es su chamba Ya nos vemos ¿Cómo me acusaste? Pero se hicieron personas súper buen pedo Como una señora que me regaló una bolita de nieve Me dijo, güey, te regalo tu bolita, pero ya vete porque están las cámaras ¿Lo vas a invitar? Sí, pero ya vete porque me regalé Te amo Ay, gracias Eres bien chida, gracias Verga, qué linda, güey Para los que no saben, yo siempre quise ser modelo Entonces fui a una castinera Ahí me formé junto con todos los modelos Hola Y llegué con un señor ahí panzón Le dije, oye, qué onda, brother Pues vengo aquí al casting ¿Quién me anotó con usted? Aquí, modela Empezó a cuestionar De una forma no grosera Pero sí como medio áspero, ¿no? ¿A modelar? ¿Qué modelo? Soy modelo ¿Pero de qué? ¿A qué catálogo? ¿De pasarela? No, aquí no es un casting No es modelo Por eso, es un modelo para casting Pero como le respondí todas sus preguntas Bastante bien Pues el señor me dijo Güey, anota tu nombre Me puse ahí Radamés de Jesús Radamés de Jesús Órale, gracias carnalito A toda madre, ¿eh? Eres bien chido ¿Cómo te llamas? Juan Sale Juan, gracias por las gomitas, ¿eh? Qué buen regalo Verga, qué buen pedo este cabrón, güey Ve, aprendan, güey Aprendan a regalar cosas a la gente, güey Está bien padre De verdad, es una chulada Hacer las cosas de corazón Y no nada más por la apariencia física Porque luego te dejas llevar por la apariencia física Y los güeyes, dice que más riquillos Son una ola de culeros Todavía no me han dicho nada, güey ¿Cómo te llevas? Ahorita a la pinche sala A la verga Oye, disculpa, ¿tienes boleto? ¿Tienes tu boleto? ¿Tienes tu boleto? Lo traigo a mi novia Ahorita viene Trae las palomitas Voy a ver la película Y ahorita me voy Que no me puedo darte la vida Yo quería ver la película Del Bromas Quiero ver la película Este No, no, porfas No puedes pasar Es que necesitas boleto, amigo Si no, si te dejaba pasar Quiero pasar y quiero No he comido nada Quiero las palomitas Bueno, si quieres te regalo las palomitas Pero a ti las va No Porfas, es que no puedes pasar Quiero ver la película de bromas Tengo hambre Pero me invitas mejor unos nachos Unos nachos Pero si te vas ¿Verdad? Si Cuéreme tanto Si No 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 ¿No? 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 ¿Qué? Solo agente ¿Qué señorita? ¿Sí? ¿No está? No, 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 por favor ¿Mis papás? Sí, sí, sí No, no, no Solo quiero encontrar a mi primo Y a mi amigo ¿me voy? si por favor si quieres venir en otra ocasión si quieres venir en otra ocasión pero limpia y te regalo tu boleto si quieres tener hace dos calamitas por favor ¿me voy a dejar entrar al baño? ¿me voy a dejar entrar al baño? ¿sí? ya están acá afuera y al parecer no sé si le marcan la seguridad así que me voy a ser pendejo mientras que belleza de cabrón me regalo unas palomitas y tal pero mames que buena persona Y lo que les puedo decir es que no juzguen a otras personas si no han vivido en sus zapatos. Les mando un abrazo, síganme en Instagram y recuerden que trolear es un deporte.